¡Ey yo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi gente? ¡Esta música en la casa! ¡Perro! ¡Ya hermano! Aquí estamos otra vez, perro. Otra vez, una nueva video reacción. Dale tu corte ahí, perro. Dale tu corte. A ver, espérenme un ratito. Dejen me arreglar hasta un micrófono que se cayó. ¡Y ya! Vos vais por ahí machucado. A ver, ahí sí. ¡Ya hermano! Aquí estamos, dándole su corte de nuevo. Venimos con algo nuevo ahí. Un brother que me habló por Instagram. Se llama DieFlowKing. Así que vamos a ver qué nos trae el hermanito ahí. No olviden de suscribirse al canal, hermano. Dale su corte. Síganme en Instagram. Ahí, pa, pa, pa. Si quieren alguna video reacción, denle su corte ahí. Esa música en la casa, perro. Y nada, hermano. Vamos a ir con esto. A ver, espérenme. Déjenme bajar esta pantallita. ¡Ya! Oye, un saludo para mi sobrina, la Sofita, güey. La Sofita ahí de Santiago, hermano, que es mi fan número uno. Así que para que le des su corte, Sofita, dale tu corte. Que vos sois la más sólida. Ya, hermano. Vamos a ir con esto, hermano, que es Mami Tuta Loca de DieFlowKing, hermano. Y vamos a ver qué nos trae el panita. Si no me equivoco, es de aquí, de la cuarta región. Pero no sé si será de Coquimbo, de Serena, de Vicuña, de Ovalle, no sé de dónde mierda es. Así que, hermano, poneme en los comentarios de dónde soy, porque tampoco me lo dijiste. Así que eso, hermano, ya. Nos vamos con el video, hermano. Vamos a ver qué nos trae el hermanito. Y vamos a ver qué tan bueno es. O si no, va a llover el infierno. A ver, hermano, la me anoto así. No, el video se nota que es de calidad. A ver. De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. DieFlowKing. DieFlowKing. ¡Oh, las mesas motos, hermano! ¡Mami, tú estás loca! ¡Ahí está! ¡Oh, ésta! ¡Ay, chabanguito! ¡Un chabanguito, no más! ¡Buena! ¡Buena, que los cabros se estén motivando! ¡Cállate! Está el perro, güey. Se cayó. Ahí se cayó. ¡Ya, hermano! Vamos a ver qué pasa con este lobo. ¡Ah, quiere que te coma toda la boca! ¡Dale, montate la Porsche color roja! ¡No, no! ¡Tú quieres que yo te coja! ¡Yo sé que mi corte te provoca! ¡Dale, fumate una nota! ¡Para que te vuelvas ahí loca! ¡Loca! ¡Tú te pones cuando fumas y algo! ¡Súbete a la Mercedes! ¡O subete a la Durango! ¡Vamos a escapar! ¡No, tú está ahí, te vas a buscarnos! ¡Pero los dos sabemos bien que no nos va a encontrarnos! ¡Vamos para el sur! ¡O vamos para el norte! ¡Las prendas son las costes! ¡Ey, ey! ¡Los dos juntitos! ¡Les damos el meo corte! ¡Escápate conmigo! ¡Y que nada te importe! ¡Te invito a almorzar! ¡Y te invito al postre! ¡Dale mamacita! ¡En la cama en cuatro ponte! ¡Yo soy el que te rompe! ¡Así que dale ponte! ¡Tú sabes bien que yo soy el que en la cama! ¡Mami! ¡Tú estás loca! ¡Quieres que te coma toda la boca! ¡Hoy tiene weplow el loco! ¡Hoy tiene weplow el loco! ¡Oh, hermano! ¡Las meas nae! ¡No! ¡Estas weas no son nae! ¡No, hermano! ¡Las nae son los B16! ¡Esa weas son las nae! ¡Postre! ¡Dale mamacita! ¡En la cama en cuatro ponte! ¡Yo soy el que te rompe! ¡Así que dale ponte! ¡Tú sabes bien que yo soy el que en la cama! ¡Mami! ¡Tú estás loca! ¡Quieres que te coma toda la boca! ¡Dale mamá! ¡Tú estás loca! ¡Ay, weah! ¡Vamos a ver! ¡Qué weah! ¡Es un Mustang! ¡No sé, hermano! ¡Parece que sí! ¡Qué weah! ¡Se muteó! ¡Se muteó! ¡Esa, hermano! ¡Pone tu corte! ¿Qué? ¿Qué dijo ahí? ¡Ya! ¡Este brother le pasa lo mismo que le pasa a todos los cabros que están empezando! ¡Pone cuando yo te parto! ¡Yo soy muy bien que yo a ti no te espanto! ¡No sé que dijiste ahí! ¡Hermano, weah! ¡Puta! Yo se los voy a repetir hasta que me escuchen, hermano, weah! Los cabros que cantan ahora no modulan bien, hermano, weah! Mira, ni siquiera se le entiende... Yo soy muy bien que yo a ti no te espanto Si quieres, vamos a tu cuarto y en la cama en Ford Yo te parto, ey, ey! Y si estás en peligro, tú sabés que... ¡Puta! ¡Ahí se caen de repente los cabros, hermano! ¡Está re bueno el tema, weah! ¡Pero te caiste ahí! Tú te pones cuando yo te parto Yo soy muy bien que yo a ti no... ¡No sé qué decía ahí! Cuando yo te parto Yo soy muy bien que yo a ti no te espanto Si quieres, vamos a... Cuando yo te parto Yo soy muy bien que yo a ti no... Yo soy que... Hermanito, no se caigan en weahs tan pequeñas, puh, bro Esto es pa' todos los cabros, hermano No se caigan en weahs tan mínimas, weahs No se caigan en weahs tan mínimas Weahs que de repente pueden practicar Modular bien, hermano, abran bien la boca cuando canten Porque los temas les salen bacanes, weahs Pero por unos detalles culeados, bueno No todos los perciben, pero... Pero igual, pues, hermano, denles su corte ahí Yo soy muy bien que yo a ti no te espanto Si quieres, vamos a tu cuarto y en la cama en Ford Yo te parto, ey, ey Y si estás en peligro, tú sabes que te respaldo Envíame lo que encho y enseguida yo te caigo Tú tenías que a mí me encanta Le hago un mazo corte, yo soy el que te respalda Y tú eres una loca, bien loca Mi corte a ti te provoca, mami Yo soy el que en la cama a ti te toca Y en la cama tú querés que yo te coja Ey, mami, sácate la ropa Mami, tú estás loca ¿Quieres que te comas tú a la boca? Dale, móntate en la Porsche color roja Tú querés que yo te coja Yo sé que mi corte te provoca Dale, fúmate una nota pa' que te volváis loca Fúmate una nota pa' que te volváis loca En mi cama o en tu cama o en la cama de tus tías Sé muy bien que tú eres media fría Una noche en Medellín seguro te gustaría Si no queres ir a Medallo Nos vamos pa' Guatemala ¿Qué? Sé muy bien que tú eres media fría Una noche en Medellín seguro te gustaría Si no queres ir a Medallo Si no queres ir a Medallo Si no queres ir a Medallo Nos vamos pa' Guatemala Si no queres ir a Medallo Nos vamos pa' Guatemala Oh, está me ha chascona la chiquilla hoy Ay, qué peligro con la peineta ¡Esta es, brother! ¡Ah, está bueno el tema, hermano! ¡Está bueno! ¡Esta! ¡Esta! ¡Dale tu corte, perro! ¡Dale tu corte! ¡Dale tu corte! ¡Bueno, hermano! Estuvo bueno el video ahí Suscríbanse al canal del brother ahí Dayflow King ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Pan y les dejan la cagada en los comentarios, hermano! ¡Felicitaciones y todas las weas, hermano! Y el que quieran hacer featuring, hermano ¡Pa! ¡Motívense, hermano! Si en esta web hay que darle color nomás Motívense con los featuring nomás Y sigan dándole corte ahí Calete cabros que quieren cantar Y calete cabros que le ponen bueno, hermano ¡Así que nada, hermano! ¡Eso! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos a ir a la red! ¡Pa! ¡Y nada, hermano! ¡Nos fuimos! ¡Dale su corte ahí! ¡Hermanito! ¡Igual le pusiste bueno ahí! ¡Así que nada! ¡Para tirar para arriba nomás! ¡Vos dale! ¡Dale tu corte! ¡Y eso! ¡Te lo dijo César Music en la casa, perro! ¡Suscríbanse al canal, hermano! ¡Suscríbanse al canal! ¡Para que seamos muchos más! ¡Suscríbanse al canal! ¡César Music Oficial! ¡Dale tu corte ahí en Instagram! ¡César Music con X al final, hermano! ¡En TikTok! ¡César Music Oficial! ¡Búsquenme! ¡Ahí salen los mejores pedazos así! ¡Lo más hueviados de los videos! ¡Y nada! ¡Nos vamos! ¡Esto fue César Music en la casa, perro! ¡Chao!